Da esa sensación que los jóvenes de esa edad, en tu caso Clarita, están como en otra. ¿Cómo le va? Gracias por la compañía, Leonina. Un placer tenerla aquí con nosotros. Da esa sensación, ¿no? Que vienen con, no sé si menos preocupación o una carga diferente a la que teníamos quizás los que nacimos en otra época. Yo creo que sí, o por lo menos lo que yo también percibo, lo que llega a mi consultorio, es esto, ¿no? Como que hay como otro tipo de postura frente a esta parte también laboral. ¿Y qué te llega más a tu consultorio? ¿El papá o la mamá preocupado porque el hijo no le pinta laburar? ¿O que está muy relajado? ¿O el pibe que quizás lo vive, o la piba que lo vive como una preocupación? Dice, che, yo me estoy saliendo de lo que me han dicho toda la vida. Me llega, en realidad, el papá o la mamá queriendo hacer lo que por ahí está atreviendo a hacer su hijo. Ah, mirá bueno. Ah, mirá. Sí, está buenísimo. O sea, me llega por ahí el adulto más grande que quiere como atreverse. ¿No? ¿A qué puntualmente, por ejemplo? Puntualmente, tal vez a dejar una estructura laboral un poco más rígida, que no los hace felices. Y empezar como a reencontrarse con habilidades más genuinas. Es otra cosa. Está buenísimo. A mí me encanta y es un desafío. Pero ¿y qué? ¿Viste? No es fácil tomar esa decisión. ¿Cuánto lo hemos pensado así? Largo todo y me dedico a vender milanesas, por ejemplo. O inmediatamente, ni bien terminé mis estudios, no tengo quizás la obligación de salir a laburar ya, sino que muchos eligen, bueno, voy a tener una experiencia trabajando en otro lado, en el exterior, me hago un viaje mientras trabajo junto a Plata para seguir viajando, ¿no? Y los jóvenes quizás se permiten un poco más eso, que quizás otras generaciones era como, no, la obligación de tener que salir ya a trabajar, tenés que irte ya de la casa de tus viejos, y ahora como que se has tirado un poquito más todo, ¿no? Sí, hay otra, por ahí creo que hay otra conciencia. Sí hay algunos adultos que no lo entienden, que es como, bueno, no. O sea, vamos a lo fijo, vamos a la estructura. Pero yo creo que de los dos lados, si hacemos un gris, si ponemos un poquito de eso, un poquito de esto, está bueno lo que se genera. Digo, tanto yo le brindo las herramientas a los adolescentes, como a, no sé, a los que están, como vos mencionabas, a partir de esta categoría o del año 94, de decir, bueno, a ver, qué de la tecnología te puede servir, qué herramientas podés encontrar por ahí, y qué habilidades también te hacen sentir vos, porque también... ¿Y tienen la misma ambición que tenían en generaciones anteriores? ¿Viste? De ganar mucho dinero, de tener la casa propia, casarse y tener hijos... Yo creo que eso es lo que se ha... Ha ido cambiando. Sí, ha ido cambiando. Por ejemplo, también llegan a mí muchos programadores o trabajadores de las empresas de software, donde ya ni siquiera los beneficios que se les otorga por ahí les alcanza, sino es la salud. ¿Y qué pretenden, por ejemplo? ¿Cuáles son sus objetivos de vida, por decirlo de alguna manera, dentro de esta generación que pueden ser comunes? Yo creo que apuntan a esto, al bienestar integral, salud física y mental. Bien. Tiempo. Realmente... ¿Está asociado con la generación cristal? Que también se dice que son... A ver, no están tan aptos para la frustración, es como que evitan ciertas situaciones, se tienen que cambiar en un año, no sé, tantas veces de trabajo lo hacen. Yo creo que lo veo desde un lugar mucho más positivo, en el sentido de que aspiran a encontrar sitios que no necesariamente tienen que estar fijos, o sea, que pueden estar en continuo movimiento. Bien. Y que eso también hace a toparse con esto que yo les mencionaba, como con habilidades nuevas de ellos. De repente estar seis meses en una empresa que parecía buenísima, tal vez a los seis meses se encuentran con otra empresa que tal vez no es del renombre, pero realmente se sienten más valorados, tienen tiempo para estar con uno mismo. Yo rescato muchísimas más cosas positivas que negativas de todo esto, pero igual reflexiono, y como estoy dentro de esta generación, veo en mis pares que se ha perdido un poquito la cultura del esfuerzo y del trabajo. Como que, ok, bueno, ya va a venir esa oportunidad, y quizás nuestros padres tuvieron que laburarla más y hacerse más de abajo, como se dice, y yo veo que hoy por hoy en esta generación como que está esa comodidad y esa flexibilidad de que bueno, que fluya, que... Y se ha perdido un poco de esa responsabilidad, ¿no? Para trabajar yo me tengo que poner una alarma a las seis de la mañana, tengo que cumplir con ciertas responsabilidades, y creo que como que nos hemos quedado en un eterno adolescente, por decirlo de alguna manera, no en todos los casos, no voy a generalizar porque no es así, pero se ve mucho, ¿no? Lo he escuchado también, pero creo que ningún extremo es bueno, o sea, yo apunto desde esa mirada, y también lo sufren, no es que fluyen, o sea, de la boca para afuera tal vez sí, pero internamente no se fluye así, pero igual lo trabajan internamente, o sea, yo creo que no es tan suelto y confío, sino que es, por lo menos yo así, también lo hablo en el consultorio, y es hábitos, disciplina, pero no esos hábitos rígidos y estructurados. Pero también al tener ellos quizás otros objetivos muy distantes a los que quizás teníamos nosotros por imposición social muchas veces, ¿eh? Sí. Se relajan, tienen permitido relajarse un poco más. Yo nací en una generación, y creo que vos, Sofi, también, donde, por ejemplo, la casa propia es como, tenés que tener tu casa propia. Sí, sí, sí. Por ahí los chicos, por ahí lo ven de otra manera, entonces ya no tienen esa tremenda presión. No, el formar la familia, el tener ciertos patrones sociales. También, casarte, tener hijos. Y hoy no representa una locura o algo tan transversal cambiar de trabajo. Antes era como, ¿cómo voy a dejar de trabajar en la empresa que llevo 10 años, donde he trabajado toda mi vida, donde ya me gané mi cierto reconocimiento? Hoy como que no se le otorga tanto peso a ese tipo de decisiones. No pasa nada, si lo dejas. No pasa nada. Tal cual. A mí me pasó, personalmente, yo trabajaba en el Estado durante mucho tiempo, aspiré a entrar al Estado por una cuestión de lo que había mamado o había escuchado, ¿no? Y estando en el Estado, después de un tiempo bastante largo, dije, no, o sea, por más que haya una estabilidad económica, por ahí este no es el sitio para mí, es de un montón de cosas. Y nada, uno pega volantazos y se va descubriendo en otros sitios. Se animan más a salir de la zona de confort. Se arriesgan, se arriesgan y prueban. A mí lo que más me gusta es que hay personas que hoy están llegando a mi espacio de la terapia repreguntándose a sus, no sé, 50, 60 años, esto. Che, ¿qué más hay para mí? Claro. O sea, ya no estamos pensando en esa etapa de la jubilación como el fin, sino hay otras cosas más que pueden vivir. Y aparte porque se te va cortando, digamos, también está bueno tomar esa noción de decir esto no es para siempre. No, tal cual. No voy a vivir mil años, como mucho, ¿cuánto? No, obvio. La familia tiene que acompañar, en este caso, a los jóvenes, por ejemplo, que quizás venimos de otra generación los padres y por ahí dicen, bueno, decidite, porque a veces los jóvenes cambian de carrera constantemente, cambian de trabajo. A veces pasa esto de plantear en la familia, bueno, decidite qué vas a hacer, ¿no? Esa frase que a veces te imponen los padres. ¿Cómo se hace también cuando estamos frente a estas situaciones? Yo creo que tiene que haber mucha comunicación, orientación, abrir espacios, ya sea o terapia individual o de grupo, o hablar con otros pares, ya sea entre otros padres o con otros adolescentes, porque hay mucha sobrecarga de información. O sea, es tanto el abanico. O sea, hoy chicos con 17 años tal vez también quieren hacer trading, ¿no? O sea, digo, hay un montón de posibilidades donde yo creo que simplemente es acompañar, sí poner puntos, ¿no? En esto de decir, bueno, a ver, de acá a este plazo estaría bueno que tomemos una decisión. O por lo menos que explores y decidas. O no me pidas más. Claro. Y dentro de todo este nuevo paradigma aparecen los que se llaman nómades digitales, ¿no? A lo que muchos aspiran y apuntan que es, yo meto mi computadora en una mochilita y con esto trabajo en cualquier parte del mundo donde me pinte. Hay mucho de eso hoy por hoy, ¿no? Aprovechan para viajar, conocer. Y bueno, el trabajo está, lo llevo conmigo en mi valija o en mi mochila. Tal cual. Y bueno, yo eso lo viví, lo recontra aspiraba, lo viví. Después dije, no, pero igual viajar así tampoco está tan bueno, porque no es que disfruto. Y también se trabaja eso con, bueno, con esto que les decía, con algunos programadores o profesionales de empresas grandes. Sí. Donde, nada, pueden llevar su trabajo a cualquier sitio, pero eso no les habilita tampoco a conocer el sitio al que van. O sea, que las ocho o diez horas de carga horaria que tienen las tienen que cumplir. Sí, sin duda no es para cualquiera y está bien reconocer esto no es para mí, que es lo peor que puede pasar y me volvó a mi casa. Claro. Tal cual. No dramatizar tanto. Pero hay que entender que viene una generación que estamos diferente, con otras aspiraciones, con otros deseos. Con, por ahí, que trabaja mucho la ansiedad porque quieren todo inmediatamente. El placer es efímero. Entonces, bueno, nada, por ahí hay que, como digo siempre, la comunicación, los valores de antes siguen estando presentes, pero bueno, los padres también es lo que están inculcando y es lo que tiene que llegar a los hijos y a los adolescentes de hoy por hoy. Y también, nada, perder los miedos porque también es esto. Van, prueban. Vuelvo. Vuelvo. O sea, si se trabaja en fortalecerlos internamente, el ir y venir también está bueno y es un aprendizaje. Sí, totalmente. Hay que animarse nada más, ¿no? Que por ahí no todos estamos tan preparados para hacerlo. Tan cual. Y es válido también si no querés eso. Porque hoy me parece que se genera como una ansiedad también de esto, de que, ay no, me siento renao porque yo no viajé, porque yo no hice ese work and travel, porque yo no viví la experiencia. Y es súper válido si no quisiste o si egresaste de la facu e inmediatamente entraste a trabajar en una empresa ocho horas, también es válida esa experiencia. Porque yo veo que se habla mucho en los grupos de jóvenes que, ay no, pero yo me estoy perdiendo la chance de viajar, no conozco. Y bueno, también cada uno tiene sus vivencias y la realización personal de cada uno va por distintos lugares. Yo creo que es eso, el camino es único, el trabajo cada uno lo toma de una manera única, no hay como reglas ni patrones que seguir. Y nada, pero sí es atreverse, yo los ánimo siempre a atreverse, tanto al de 30, al de 20, como al de 50, que hoy también se está redescubriendo. Sí, también es cierto que tampoco está bueno dedicarle la vida entera al trabajo, con una cuestión hasta de salud, por más que a vos te parezca bueno. Pero hoy se tiene más en cuenta eso, antes se trabajaba mucho más, porque bueno, teníamos estos patrones o estas estructuras sociales que vos mencionabas, Tano, la de la casa, la de formar la familia. Hoy eso pasa a veces hasta segundo plano y lo que buscan es lo que decía recién ella, el bienestar personal en todos sus aspectos. Y creo que antes en el ámbito laboral se permitían un montón de cosas que hoy al día de hoy decimos, esto ya no va, yo los fines de semana estoy tranquila, con mi familia, no me molesten, o quizás un tipo de maltrato que hoy por hoy no es bienvenido, han ido cambiando esas cosas. Y esto también ha ido desafiando a las grandes empresas y a los sistemas laborales tradicionales, o sea, ya no se puede retener a la persona en un sitio laboral, ya no es lo mismo la comunicación, la evaluación para que una persona pueda ingresar a cierto puesto, o sea, digo, hay un montón de cosas que también a través de esta generación se ha colaborado. ¿Qué les ofrezco para que se queden, por ejemplo? ¿Qué me cobro para que ellos se puedan quedar? Si la persona busca bienestar integral, entonces, ¿qué le voy a ofrecer? Si ya, por más que le ofrezca más dinero, por ahí no es por ahí. Claro, claro, claro.